Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para ustedes que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Queridos hermanos, un abrazo fraterno. El domingo anterior celebramos la solemnidad, la fiesta de Cristo, Rey del Universo. El evangelio que meditamos en el domingo anterior es el evangelio de San Juan en el capítulo 18, número del 33B al 37. Aquí en este evangelio, la fiesta de Cristo, Rey, esta solemnidad es muy importante para los cristianos porque es una síntesis que se hace de todo el misterio de la salvación. Con ella se cierra el año litúrgico. Entonces hemos terminado nosotros un año litúrgico y empezamos el año nuevo litúrgico, después de haber celebrado todos los misterios de la vida del Señor. Y se presenta a nuestra consideración a Cristo glorioso, Rey de toda la creación y de todas nuestras vidas. Todas las fiestas de Cristo lo son de Cristo Rey, puesto que Él ya está a la derecha del Padre reinando en su reino definitivo después de haber resucitado y haber ascendido al reino de los cielos por toda la eternidad. Reina el Señor Dios nuestro como dueño de todo. Y este acontecimiento que celebramos en el domingo anterior es un triunfo, es una fiesta de Cristo sobre la humanidad, sobre la vida, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Todo ese tiempo que hemos visto nosotros que hemos vivido a lo largo del año pasado, desde el año pasado el Adviento, hemos celebrado nosotros el tiempo bonito de Adviento, luego la Navidad, después viene el bautismo del Señor, después el tiempo ordinario, luego la cuaresma, nos hemos preparado una cuaresma para vivir en la pasión, muerte y resurrección del Señor, la gran Semana Mayor, la Semana Santa, después el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y todas las demás fiestas litúrgicas que se presentan a lo largo del año hasta terminar en la fiesta de Cristo Rey. Entonces, todos esos acontecimientos de la vida de Cristo están respaldados por Dios. Él es el que reconoce a Jesús como su Hijo. Jesús es el que nos muestra al Padre, es el misionero del Padre. Él es el que viene a cumplir la voluntad de Dios en medio de nosotros. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Los textos de la misa nos han señalado a nosotros el domingo anterior, a ese Cristo que reestablece su reinado con una fuerza, no de un conquistador, sino con la fuerza y la bondad, la mansedumbre de un buen pastor, del buen pastor que le hace. Y ese reino de Cristo se convierte en esa sal de la tierra, en esa luz del mundo, en ese fermento que es como la levadura comercial que fermenta todo, lo que una mujer pone y fermenta toda la masa. Son unos signos de salvación para construir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más fraterno, un mundo más solidario, que está inspirado en todos los valores del Evangelio, en la esperanza, en la alegría. Ese es el mensaje para este domingo, esa vida eterna a la que estamos todos llamados. Por eso nosotros en este día, en la fiesta de Cristo Rey, lo que se anuncia es el reino de la verdad, el reino de la vida, el reino de la santidad, un reino de la gracia, un reino de la justicia y un reino de la paz. Es lo que nos viene a traer Jesús a nosotros. Las lecturas en esta semana son apocalípticas, y durante el tiempo y el viento serán también un poco apocalípticas. Pero ese apocalipsis nos habla del libro de la revelación, nos hablan ya del fin de la historia, la segunda venida del Señor. Y en ese fin de la historia, toda la sociedad en ese ambiente nos está asustando, que ya viene el fin del mundo, que ya viene la época apocalíptica, que ya viene la destrucción, que los terremotos, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido temblores, inundaciones, siempre ha habido cosas extrañas para nosotros, dolorosas para nosotros, pero que a lo largo de la historia los hemos tenido. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero el Señor hoy nos quiere decir, no tengan miedo, tengan esperanza. Ustedes son cristianos hijos de Dios, y se van a encontrar con el ser amado. Les han prometido una tierra a los israelitas, y les han dado la tierra a Jerusalén, como la tierra ciudad de Dios, la ciudad santa, la ciudad de la paz. A nosotros Dios nos promete un cielo, un lugar construido no por las manos del hombre, sino por las manos de Dios. Y por eso no podemos tener miedo. Dios construyó para la vida, todo el universo, esta tierra. Construye al hombre para la felicidad, y le da todo cuanto existe para que sea feliz en esta tierra, no para que haya amargados, en las tristezas, en los dolores. Cuando entra el egoísmo, la prepotencia del corazón del hombre, cuando el hombre se quiere adueñar del mundo, y quiere suplantar a Dios a través de la ciencia, ahí es donde perdemos el horizonte. Porque nos arrastra por unas corrientes que no son los pensamientos, ni son los sueños de Dios con el hombre. Dios hizo el hombre por amor, para la salvación, para la vida eterna. Lo único que está predestinado es a ser santo, y a participar de la vida eterna. No tengamos miedo, no nos dejemos arrastrar por esas corrientes, por todos esos mensajes que aparecen tan desesperanzadores, porque nosotros vivimos en la esperanza, de la salvación, del encuentro con un Dios, para ser felices eternamente con Él, allí en el reino de los cielos. Un feliz día para todos, y una feliz semana. Recordemos, vivamos con esperanza y con gran alegría. ¡Feliz día para todos! Un abrazo por mí. Luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero.